Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos, yo soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y al resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy Debo hacer un anuncio importante El tiempo del programa lo vamos a dedicar total al tema del capitán Caguaripano Scott Hoy estaremos conversando con Irene Olaso de Caguaripano Que es la esposa del comandante Caguaripano Triunfador de la operación David Y lamentablemente apresado unos días después por Polizucre Ya regresamos con la entrevista La más completa bodega de vinos en la zona La tiene Lorenzo su restaurante Que te brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana En un servicio de atención insuperable Además recuerda que estamos no para este martes día de la madre Todo el mes es día de la madre en Lorenzo Y lo vamos a celebrar por todo lo alto Todos los días de agosto Así que las damas que nos visiten tendrán un 40% de descuento en el menú de Lorenzo Donde hay un rincón para cada tipo de encuentro Para cada tipo de celebración Buen apetito de salud A Lorenzo su restaurante Lorenzo su la vera cuchina italiana En el centro comercial de Piazis Cazú La formación hoy en día es vital para sobrevivir No para triunfar, para sobrevivir Y por supuesto si de ahí en adelante Tu meta es triunfar Debes prepararte bien Por eso es que la Universidad de Ciencias Empresariales USEM te brinda la oportunidad maravillosa De una carrera en Ciencias Empresariales Te alista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales USEM fue creada para brindarle a sus estudiantes Una sólida base profesional En los campos científicos, tecnológicos y humanísticos Visítanos por favor Estamos diagonal a la esquina noroeste De la Catedral de Alajuela en Costa Rica USEM Bueno Nuestra entrevista de hoy Parte por un video De otro oficial en rebeldía Es la alférez De navío Evelyn Gabriela Andrade Ella publicó este lunes en las redes Su declaración De unión A la operación David Su obligación militar Liderada precisamente por el capitán Juan Cahuaripano En el video La oficial hace pública su posición De separación de las Fuerzas Armadas Nacionales Desconozco categóricamente la autoridad del ciudadano Nicolás Maduro como presidente de la república Vamos a ver el video Soy la alférez de navío Soy la alférez de navío Evelyn Gabriela Andrade López Soy la identidad venezolana 17917270 Carnet militar 6295 Militar activa de la Fuerza Armada Venezolana Me uno a la operación David Y me coloco al lado del pueblo venezolano Mi pueblo Me declaro en legítima rebeldía Hoy más que nunca unida con el bravo pueblo de Venezuela Desconozco categóricamente la autoridad del ciudadano Nicolás Maduro Moros Como presidente de la república Y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Pido la inmediata renuncia de Nicolás Maduro Moro La liberación de los presos políticos, civiles y militares Que se encuentran en las cárceles por pensar diferente Debo aclarar que no obedezco ningún interés particular Polipartidista ni económico de ningún tipo De igual manera desconozco la autoridad ejercida por el alto mando militar Fundamentándome en el artículo 328, 333 y 350 De nuestra constitución nacional En mi condición de leal protectora y servidora del pueblo venezolano Les digo, cuenten conmigo para conquistar la libertad De una república de ciudadanos libres Y honrar el juramento que de la Fuerza Armada hice Y defenderla con la vida si fuera necesario Debemos continuar, el tiempo es ahora Ha llegado el momento de actuar No dejemos que el alto mando militar Que ha permitido la corrupción y la violación de los derechos humanos Y el tráfico de armas Siga defendiendo este gobierno de delincuentes y asesinos Señores, nosotros somos la mayoría de la Fuerza Armada No somos indiferentes como ese grupo de oficiales Que se arrastran rodillas en tierra Por temorarnos a no perder sus beneficios y comodidades Bajo el yugo Castro comunista Que hoy ejercen funciones de gobierno en nuestro país No podemos seguir siendo el brazo armado de los políticos y negociantes Ya en Venezuela se han agotado los recursos Pacíficos para intentar restituir la democracia y la institucionalidad El llamado a ustedes compañeros Es nuestro deber y responsabilidad Les hay un llamado a la reflexión profunda El pueblo nos necesita de su lado Hermanos de todos los componentes Ejército, Armada, Aviación y la Guardia Nacional Asumamos con valentía y coraje El llamado de la patria Ya es hora de que todos despierten Se trata del futuro de nuestros hijos De nuestros padres De nuestras futuras generaciones Todos conocemos la voluntad de este pueblo Y fuimos testigos del gran fraude Dado el 30 de julio de 2017 Los resultados anunciados no fueron los números reales Para aprobar una constituyente fraudulenta Fue una trampa ante los ojos de civiles y militares Que vimos en Venezuela Centros de votaciones desolados durante todo el día El mensaje también va dirigido a ustedes Hombres venezolanos, mujeres venezolanas Continuemos con esta lucha Nuestra Venezuela es grande Tiene un gran potencial Y pronto la vamos a recuperar De esta dictadura castrocomunista La resistencia llama a la calle Nosotros estaremos en la calle Protegiendo, defendiendo Y apoyando al pueblo Recuperemos la democracia en Venezuela Dios está con todos los venezolanos La resistencia es el camino para conseguir la libertad Finalmente quiero expresar mi solidaridad Con el capitán Juan Carlos Caguaripano Y el teniente Jefferson García Ejemplo de honor, lealtad y coraje En una armada destruida por el servilismo y la corrupción Jamás podrán vencer un ejército libertario Donde cada día aparecen cientos Para la operación David Dispuestos a empuñar sus armas Y ocupar su puesto en la lucha contra la tiranía Recordarles que el inspector Oscar Pérez Y el sargento Giomar Flores Grupo de funcionarios que ha dado un paso Para que esta democracia sea posible en nuestro país Estamos aquí firmes Para finalizar quiero enviarle un caluroso abrazo Y mi rotundo apoyo a todos los familiares De jóvenes libertadores que han dado sus vidas Y agradecer a todos los países Y a aquellas personas Que de alguna forma han dado apoyo A nuestros venezolanos Y repito Yo, Alfred Navío Evelín Gabriela Andrade López Me uno a la operación David Continuemos en la calle La resistencia es el camino para la libertad Sumamente valiente esta oficial Y usted diría Bueno, pero ese es uno entre mil Digo, no La proporción es que Por uno hay mil como ella Todavía dentro de las Fuerzas Armadas Así que tengamos fe Bueno Lo prometido Vamos a conversar Con la señora Irene Olaso Irene es la esposa Del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott Muchísimas gracias Gracias por haber aceptado La invitación al programa Señora Caguaripano Es un honor tenerla con nosotros Primero que nada ¿Qué sabemos a estas alturas Del capitán Caguaripano? Orlando y todo el mundo Muy buenas tardes Gracias a ustedes Por abrirnos estos canales Hacer público Lo que está ocurriendo Con mi esposo El día de hoy Ya 72 horas De su arresto No tenemos Ningún tipo de comunicación Ni noticias No nos han dado Este Acceso a los abogados A los tribunales militares El día de ayer No pudieron ni siquiera Ingresar a Fuerte Tiuna El día de hoy No los recibieron Con el argumento De que había una reunión Y no estaban recibiendo A ningún abogado Que llevase Algún otro tipo de caso Está totalmente hermético El día de ayer y hoy El tribunal militar Es decir Que usted no ha entrado No lo han dejado visitarlo No sabe de su estado de salud No sabe si lo han torturado Cómo ha salido de las torturas Cómo está Qué tiene Nada No tiene ninguna información No Orlando Lo que sabemos Fue la foto Que nos hicieron En la reunión pública De la reseña policial En donde ya se veían Golpeados y torturados Sí Y desde ese momento No tenemos más información Tanto del capitán Caguaripano Como del teniente Jefferson García Normalmente Hemos tratado De buscar información De ingresar Pero ha sido Un hermetismo total Normalmente Los gobiernos Se cuidan mucho De sacar gente Golpeada Aporreada Aunque los hayan torturado Aquí es como lo contrario Aquí parece que el régimen Necesita Que vean Que fueron golpeados Que fueron torturados Tal vez para amedrentar Al resto de la oficialidad Y al resto de la tropa Que no se vaya A notar En esta En esta operación Será eso Realmente creo Que lo que querían Era mostrar Una debilidad Que Juan Carlos Caguaripano No posee Creo que lo hicieron A propósito Para hacerle ver Al resto De los que Forman este Este equipo Sí Y esta operación David De decir Mira como lo tengo Llorando Y estoy seguro Que no es así Estoy seguro Que él sigue Firme en su posición Y sería incapaz De bajar la cabeza Fue siempre Un hombre muy valiente Irene Juan Carlos Es un hombre muy valiente Sigue siendo Un hombre muy valiente Cuéntame una cosa ¿Quién es la persona Que te acompaña? El que está al lado mío Es Juan Bautista Caguaripano El padre Es Juan Carlos Caguaripano Nuestros saludos Y respetos Señor Caguaripano Este Tiene usted Un hijo muy valiente Y toda Venezuela Lo admira Porque Como yo me he cansado Aquí de decir Bueno no me canso No me importa repetirlo Un millón de veces Juan Carlos Caguaripano Fue la imagen De la operación David En su Largada En su arrancada En su comienzo Pero Juan Carlos Caguaripano Aunque es parte vital De la operación David No es la operación David La operación David No ha sido capturada No ha sido atrapada No ha sido detenida No ha sido Pero ni remotamente Este Rasguñada Con este evento Porque Lo debe saber Usted mejor que yo Los hombres Que Se Anotan En estas bregas Están dispuestos A todos Y lo mismo Sus familiares Yo me imagino Que ustedes hablaron Esto Antes de que Él Se Inviscuyera En la operación David Sí Bueno El último contacto Comunicación Que tuvimos Fue antes Que se fuera A la clandestinidad En el 2014 Pero por supuesto Mucho antes Él siempre Le habló a toda Su familia De sus convicciones Sabíamos que Sabíamos que era Un hombre De ideales Un hombre Sumamente Correcto Y al ver Todo lo que Estaba sucediendo Dentro de las Fuerzas Armadas Que se estaba Convertiendo en un Brazo político De un partido Político Y dejó de ser Una Fuerza Armada Imparcial al servicio De un pueblo Empezó entonces A comunicarnos Todas sus Inconformidades Y sabíamos Que él iba a dar Hasta la vida Si es necesario Por defender La patria Y por defender La constitución Que juró En el momento De su graduación Irene Ya vamos a seguir Conversando Amigos Vamos a continuar En breve Con Irene Olazo De Caguaripano La esposa Del capitán Caguaripano Scott En estos momentos Este Prisionero De las De las fuerzas Militares Del dictador Maduro Y por supuesto Sufriendo Todos los embates De un régimen Inescrupuloso Inhumano Indolente Y toda Venezuela Muy pendiente De esto Y de lo que Va a derivar De la Operación David Antes de ir a la pausa Quiero recomendarles A los que Aquí en San José Piensan Comenzar Desde temprano La celebración A la madre Que un lugar Donde se puede Pasar un rato Maravilloso Extraordinario Y en buena compañía Y en buena compañía Es Caracas Caracas Bistro And Bar Caracas Está ahí En El callejón Me volvió a olvidar Este hombre La palma La palma Me van a dar con la palma Amigo Lo que quiera Lo que quiera Lo que le parezca Lo que le provoque Caracas Bistro And Bar En el callejón La palma Aquí en Guachipelín Que bueno Ya estoy Ya estoy hecho Chico Ya le puedo dar Indicaciones Yo a un tico De por donde ir Y todas esas cosas Pero en Panamá En Panamá Yo siempre me encuentro Cómodo Porque el carro Que me lleva Y me trae A mi en Panamá Tiene siempre El diagnóstico Acertado El cuidado Intensivo Que le dan Ahí en la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Exactamente Carmix Mecánica en general Para autos Y 4x4 Cambio de aceite Y filtro Entonación Servicio de escáner Mecánica preventiva Frenos Rectificado De discos De frenos Suspensión Tren delantero Pulimento Detailing Revisión y servicio Mantenimiento Para aire acondicionado Instalaciones De accesorios Para todo tipo De autos Y 4x4 Visite Carmix En la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España O llame al 66712563 Ya continuamos Con la señora Irene De Caguaripano La esposa Del capitán Caguaripano Scott Hablemos de Paradise Car Rental Costa Rica Tiene paisajes exóticos Playas exuberantes Bueno Montañas Bosques Pero Costa Rica Tiene un secreto Para recorrerla Paradise Car Rental Porque Paradise Car Rental Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Paradise Car Rental A 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En Oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Continuamos Conversando Con la señora Irene Olaso Ella es la esposa Del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott Líder De la operación David Que tuviera Gran figuración No solo por Su Video Revelándose Contra el Régimen Dictatorial De Maduro Y su combo Sino además Porque Fue quien Comandó La exitosa Operación Al hacer Como digo yo Siempre En mis redes Al recuperar Armas nuestras Que están en manos Del enemigo Están en manos De los enemigos De Venezuela Están en manos De los enemigos Del país De la libertad De la democracia Irene Es Un cambio Muy duro Porque tuviste Dos cambios En la vida Primero Ver A tu marido Ir A la clandestinidad Y emprender Algo tan importante Y serio Como fue Su rebelión Y su acción Exitosa Gracias a Dios Y entonces Encima Este Verlo Caer en manos De la dictadura O ser atrapado ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo te avisaron? Bueno En el 2014 Cuando él sale Clandestino Fue un cambio Muy duro Porque teníamos Una bebé De apenas Cuatro meses De edad Muy difícil Pues sobrellevar La persecución Y todos los acosos Por parte del régimen Buscando hacer presión Para que él apareciera Llegaron al punto De tratar de secuestrar A la niña Intento que fue fallido Gracias a los vecinos Donde habitábamos Luego pues tratamos De llevar una vida Familiar tranquila No ha sido fácil Y luego de esto Pues pasamos A una segunda etapa Ahora de ser Un clandestino Y un perseguido político Pasa a ser Un preso político ¿Cuándo te llaman Y te dicen Que tiene a Juan Carlos Caguaripano Que lo atraparon Que lo arrestaron? Nunca me han llamado Orlando ¿Perdón? Me entero por las redes Nunca me han llamado Me entero Igual que toda Venezuela Y el mundo Por las redes sociales Empezaste a ver Los twitter Que decían Que lo habían atrapado Que si se sabía Que no se sabía Todo eso lo viviste Todo eso lo viví Me puse en contacto Con los abogados Para preguntar Si sabían algo Era un poco confusa La información En ese momento Hasta que si me confirmaron Que Polizucre Había confirmado Que se lo había entregado A la policía nacional Se sabe Realmente Que ocurrió Como ocurrió No se sabe Realmente Que ocurrió La información Que se maneja Fue que minutos antes De que el pasara Por la alcabala De Polizucre Se le pasó Una alerta Por parte De la policía nacional Diciendo que Estaban buscando Un carro solicitado Con las mismas Características En ese momento Polizucre recibe Pasa el vehículo Y en el momento Que le dan La voz de alto Le hacen la requisa Y dicen que Que portaba un arma Que llevaban Identificaciones falsas Y Polizucre Lo que hace Sin saber Que era el capitán Caguaripano Entregarlo A la policía nacional Es verdad Eso que se siente De parte De Polizucre Como que Hubo Poca información Poca comunicación Casi que Como lamentando Que por un error Hubieran entregado Al capitán Caguaripano No pienso Higuero Orlando Porque desde el día Lunes Empapeló Toda la ciudad Todos los comandos Todos los centros Comerciales Con afiches de él Diciendo que era Un terrorista Cosa que es falsa Y yo dudo Que los funcionarios No hayan visto En su comando La cara de Caguaripano Es decir Que ellos sabían Que estaban Arrestando A Caguaripano No lo puedo afirmar Pero tampoco Puedo negar Que no supieran Que era Caguaripano Y que hace ahora Irene Que vas a hacer Como vas a hacer Que se puede hacer Para tu Saber de tu marido Saber que está bien Que dejen Acceso a él Bueno Para caminar Las vías legales De cualquier prisionero Bueno Por el momento Hacer lo que estoy haciendo Denunciar a través De los medios nacionales E internacionales Ya que no podemos Tener acceso A donde él está A donde él se encuentra Como estaba Su condición Violándose Todo derecho Constitucional Artículos Tanto 44 Como el 49 Donde él tiene derecho A informar Que fue detenido Violándose el derecho Además a la familia De que nos informen En donde está recluido Se le está violando El derecho A la defensa Debido a que los abogados No han podido Contactar Ni siquiera el sitio De reclusión En donde está Y nada Seguir insistiendo Seguir insistiendo En los tribunales militares Pero es muy difícil Orlando Tratar de llevar Legalmente Esta situación Debido a que en Venezuela No hay ley No se respeta la ley Y aquí cada quien Hace lo que quiere Y siendo tribunales militares Pues más aún ¿Has contado Con el apoyo De la familia? Sí, claro que sí Tanto con Con la familia mía Como con la familia De mi esposo De verdad Ha sido un apoyo Incondicional Sí Fueron los caminos Que recorrimos Para llegar Hasta ti ¿Tienes algo Que decirle A la gente Que tiene A tu marido? Claro que sí Los hago responsables A cada uno Que Que ha estado ahí presente Y lo ha visto De su integridad física Los hago responsables De su integridad mental De su vida Y quiero que sepan Aquellas personas Que lo tienen detenido Como el gobierno nacional Juan Carlos Cabaripano Es un hombre De una trayectoria Intachable Es un hombre de honor Es un hombre Que no podrá ser Quebrado Por nada del mundo Seguirá su lucha Hasta la muerte Tú tienes Indudablemente Que ser muy discreta Si eso está ocurriendo Pero Por lo menos Cuéntanos Si has recibido El apoyo De 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 los compañeros De armas Y de los compañeros Civiles De la gente Que está involucrada En la operación David ¿Te han contactado? ¿Has tenido manera De que te hagan llegar No sé Un saludo Un aviso Solidaridad? No Lo que me puedas contar Que no te comprometo Perdón La verdad que no he contado Con ese tipo de llamadas Pero creo que tiene que ser así Ellos tienen que seguir manteniendo Su silencio Porque ellos tienen que seguirse guardando Porque la operación David No ha estado aquí La operación David Recién está empezando Y ellos no pueden esconderse Al tratar de contactarme Los entiendo Y los apoyo ¿Tienes fe En que la operación David Triunfará? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Porque la operación David Nace Y va de la mano Con los principios de Dios Con los principios bíblicos Y todo lo que va De la mano del Señor Siempre Sale exitoso Tienes una hija Con muchos paisanos Aquí en la tierra Donde yo me encuentro Porque La casualidad Las cosas de la vida Tu hija es tica Tu hija es nacida En Costa Rica Es correcto Obviamente Tengo una princesa De tres añitos y medio Que nació en Costa Rica Por cuestiones También de la vida Fui para allá A un viaje familiar Y terminé Sin poder salir Por dolores Y problemas En el embarazo Y por lo tanto Mi princesa Ahora es una tica Y tu princesa Está bien Gracias a Dios ¿Se encuentra bien? Mi niña Se encuentra muy bien He tratado De mantenerla Muy al margen De evitar algún tipo De comentario Debido a que En el 2014 A pesar de que Era una nena Apenas cuatro meses De edad Empezó a presentar Crisis de pánico Al año Tuvo casi un diagnóstico De autismo severo Y resultó ser Simplemente Todo lo que Ella estaba viviendo Debido a la persecución Somatizando Todo lo que pasaba Alrededor de ella Es correcto ¿Tienes alguna protección Del gobierno De Costa Rica? ¿La estás buscando? ¿Hay algo Gestionándose? Sí En el 2014 Logré hablar Con el En aquel momento Era cónsul Con don Jorge Él me prestó Un apoyo incondicional Él me sugirió Que por Fidelidad O sea Por ser hija De madre De una chica Podía sacar Primero mis documentos Porque me decía Que si yo me trasladaba A Costa Rica Y estaba ilegal No podía garantizarle A la niña El suministro Económico Entonces Me sugirió Que fuera Sacando la documentación Documentación Que el año pasado Logré Que yo tengo Mi residencia Permanente En Costa Rica Pero entonces Desde el año pasado Tenía La dificultad De poder sacar A la niña Por permanecer En Venezuela El tiempo En el que está No está registrada Como residente Y tampoco Como venezolana Y eso Le da una condición Prácticamente ilegal Y queda protegida Por la LOCNA Y la LOCNA Exige un permiso De salir firmado Por mamá Y por papá Obviamente El padre Estaba ausente Y era muy difícil Poder sacarla Por el aeropuerto Internacional De Maiketil ¿Te sientes segura Ahorita allá? ¿Perdón? ¿Te sientes segura Ahorita allí Donde estás? No No me siento segura No sabemos Ni siquiera Donde está Juan Carlos Pueden utilizar A mi hija Me pueden utilizar A mi hija Pueden utilizar A sus padres Como medida De depresión Ya que El proceso Ha sido muy irregular El proceso Está fuera Totalmente Del marco Constitucional Ilegal En la detención Que ha tenido él Y por lo tanto No nos sentimos seguros ¿Te moverías de allí? Porque de pronto Uno piensa Y dice Bueno Ella y la niña Deberían estar A buen recaudo Porque salvando El El apoyo moral Que le pudieras dar Si algún día Lo pudieran visitar Realmente Él creo que Estaría más tranquilo Sabiendo que las dos Están Bien cuidadas Y que están En algún lugar Seguros ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, claro La semana pasada Cuando él Tuvo el éxito En la operación David Por supuesto Temimos por nuestras vidas Tratamos de sacarla Y volvimos nuevamente El consulado El consulado Trató De hacer las Abriuaciones Pertinentes Para poder sacar A la niña Y bueno Hasta el día Viernes Todavía no había Una respuesta Muy concreta Donde nos estábamos Quedando Obviamente no era seguro Y tuvimos que Cambiar todos los días De residencia Pero ya En el momento Que lo apresan Y entiendo Que Cancillería En Costa Rica Ahora sí Le está poniendo Mucho ojo Y mucho apoyo El caso de la niña Pero en este momento Ya sería muy difícil Yo salir Inmediatamente De Venezuela Y no prestarle El apoyo A mi esposo Sin saber Dónde está Sin saber Dónde está detenido Sin saber nada Creo que ahorita Lo primordial Es ubicarlo Es saber que está bien Que está vivo Que no está maltratado Y después que esté colocado En un centro de reclusión Pues pudiese pensar Por la seguridad De la niña a sacar Y en estos momentos Te encuentras En la clandestinidad Se sabe tu paradero Te podrían ubicar O tratas de que no sea así No, pues ya en el momento Que lo apresan Estamos todas Las familias juntos En un solo sitio Estoy casi segura Que ellos deben De saber Dónde estoy No tengo por qué Irme a la clandestinidad Porque no tengo Nada que esconder Pero sigo Seguimos temiendo Por la seguridad Mi suegro En la ciudad De Barcelona Ha recibido Presencia De funcionarios Vestidos de civiles Estaba ya Haciendo llamadas 30 40 veces Llamadas De una central Telefónica Del SEBIN No entendemos Por qué Si ya lo tienen Siguen haciendo Esa presión Nos tenemos Que despedir Irene Pero si Quisieras Agregar algo Por favor Siéntete En libertad Gracias Orlando Quiero darle Las gracias Tanto a Venezuela Como al mundo Que ha estado pendiente Del caso De Juan Carlos Cabaripano Sé que Ustedes saben Que todas las cosas Para denigrar El nombre De Juan Carlos Cabaripano Que hace el gobierno No es así Sé que el mundo Entero lo ve Como lo que es Como un héroe Como un patriota Como un hombre Que lo único Que quiere es Ver a su país En libertad Y ver a sus fuerzas Armadas Restituidas Gracias Muchísimas gracias Recibe Toda nuestra solidaridad Todo nuestro afecto Y hazlo extensivo A toda la familia En especial A quien te acompaña Al padre Del capitán Juan Carlos Cabaripano Scott Gracias A ustedes amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Durante este rato Y voy a aprovechar El agradecimiento De Irene Olaso Para unirlo A un agradecimiento Que yo quisiera Tratar de repetir A diario En este programa Y es Todo el más Profundo agradecimiento A todos los países Del mundo Que nos están recibiendo A miles y miles Y miles de venezolanos A diario Y que nos permiten Llegar a sus Campos de trabajo Y que Como en el caso De Cúcuta Están alimentando A diario Todas las noches A toda la diáspora Que se encuentra Asinada allí Que el Dios de su fe Me los bendiga Y acompañe siempre Gracias Por habernos permitido Estar con ustedes Nos vemos En un próximo programa A la hora de alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La Universidad De Ciencias Empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina Italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú CarMix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando Música